La Argentina y el Fondo Monetario habrían alcanzado un acuerdo para la reformulación de las metas de acumulación de reservas dentro del acuerdo vigente y, en consecuencia, el staff técnico del organismo le recomendaría al directorio la aprobación de la modificación al programa en curso. El Gobierno Nacional decidió extender hasta mediados de abril el plazo de inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía, RACE, para que las personas que cumplen las condiciones de acceso a una tarifa de luz y gas subsidiada, y aún no se anotaron, puedan completarlo en las próximas semanas, según aseguraron fuentes del Ministerio de Economía. El empresario Carlos Pedro Blaquier murió en la ciudad de Buenos Aires a los 95 años, informaron fuentes de la compañía azucarera Ledesma, a la que presidió durante más de cuatro décadas. Blaquier nació en Buenos Aires el 28 de agosto de 1927 y fue considerado como uno de los empresarios más ricos y poderosos de la Argentina.